Fin de semana intenso para el Departamento de Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de Alicante y el Patronato de Turismo Costa Blanca de la Diputación Alicantina. Cerca de 600 personas, entre foguerers y comitiva oficial, se desplazaban el viernes pasado hacia la ciudad andaluza de Córdoba para realizar una interesante promoción de la fiesta mayor, les fogueres de San Joan. A las 12 de la mañana del viernes 25, el parking de la calle Teulada era un hervidero de bellezas alicantinas, familiares, miembros de la Federación de Fogueres y Medios de Comunicación. Tres autobuses trasladaban la expedición foguerera a Córdoba, donde ya se estaba celebrando. A todos los cordobeses y turistas que haya por ahí, voy a decirles, voy a intentar transmitir todo lo que yo siento por la fiesta. La jornada en Córdoba comenzó para ellas con una elegante cena de gala ofrecida por el ayuntamiento cordobés en un conocido y castizo restaurante de la ciudad. Fotocall para las bellezas, autoridades, la belleza del FOC, Belén Mora Rosado y sus damas de honor. El destino para el cordobés es muy atractivo a Alicante, por tanto, promocionar Alicante en Córdoba como destino turístico es una idea más que interesante. Nos tenemos que sentir muy orgullosos de lo que tenemos, de cuál es la mejor tarjeta de visita para hablar de los fogueres y muy especialmente para hablar de la tarreta, esa que tanto queremos. Las 80 bellezas alicantinas y próximas candidatas al título de belleza del FOC 2024, vestidas de gala, disfrutaron de una excelente cena y baile posterior. Uno de los primeros pasos de la promoción de Alicante y sus hogueras de San Juan en Córdoba y así se hizo saber durante los parlamentos posteriores al espléndido evento por parte de las autoridades. Quiero daros de nuevo a todos la bienvenida a Córdoba. Estamos encantados de que hayáis tenido la gentileza de que Córdoba sea la ciudad elegida. Estoy tremendamente orgullosa de que estéis aquí, todas las bellezas, porque habéis traído a Alicante lo mejor que tenemos, que es nuestra sonrisa, nuestra fiesta y nuestras ganas de disfrutar. La jornada del sábado comenzó temprano para las bellezas, los medios de comunicación y los miembros de la Federación de Fogueres. En esta ocasión se trataba de vestirse con las galas de novia alicantina para encarar una maratoniana jornada en la que las representantes de las 80 comisiones se encargarían de mostrar a los cordobeses lo mejor y más característico de la ciudad de Alicante y sus fiestas, el monumento, la pólvora y los desfiles. Y no un monumento, sino dos, pues este año, aparte del mayor titulado Alicante, un sol de fiesta, también se ha construido una hoguera infantil llamada Aprendemos a hacer hogueras. Ambas hogueras realizadas por el artista alicantino José Manuel García Esquiva Pachi con diseño de José Gómez Fonseca. La plaza de las Tendillas de Córdoba se convirtió en un hervidero de gente una vez desembarcó la expedición alicantina. Las bellezas se distribuyeron en grupos para hablar con los cordobeses y explicarles el significado de la fiesta alicantina. Es muy bonito de conocer, así que yo creo que se están dejando cautivar un poco por nuestro mundo. Que si soy cordobesa, que si soy actriz y me han contratado para esto. Nuevo desfile de las bellezas del folk mayor infantil y las bellezas alicantinas al son de la característica música de la colla de Dolzaina y Tabalet. En esta ocasión para trasladarse en pasacalle hacia la plaza de la corredera donde el pirotécnico alicantino Pedro Luis Sirvente realizó una atronadora obra de arte con su especial forma de trabajar la pólvora para una mascletá que ya se considera histórica en tierras cordobesas. La jornada acabó para la expedición alicantina con un nuevo desfile por las calles principales de la ciudad hasta dirigirse de nuevo al epicentro de la promoción de la fiesta de Alicante la plaza de las tendillas donde el monumento puntualmente a las diez y media de la noche ardió pasto de las llamas durante el rito de la cremá que fue disfrutado por centenares y centenares de asombrados cordobeses. El domingo tocaba regresar a Alicante y así cerca de las nueve y media de la noche y tras siete horas de viaje en autobús recibían los alicantinos a sus bellezas. Sin lugar a dudas un fin de semana inolvidable para ambas ciudades. Ojalá de esta actuación turística salgan muchas visitas cordobesas durante las próximas hogueras de San Juan en junio.